Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la pantalla de Canal 9. Damos inicio al primer flash informativo en este miércoles 4 de septiembre. Jornada fría en Río Gallegos y jornada en la que se espera mucho viento en la zona sur de la provincia de Santa Cruz. Vamos a repasar el estado del tiempo aquí en la ciudad capital, donde la temperatura, según nos marca el Servicio Meteorológico Nacional, es de 3 grados 4 décimas, la sensación térmica de 2 grados bajo cero. El cielo se encuentra algo nublado, humedad del 67%, viento del oeste a 29 kilómetros en la hora. La máxima para el día de hoy se estima que alcanzará los 11 grados centígrados. Y como mencionábamos recientemente, se esperan muchos vientos en la jornada de hoy. En gran parte de la provincia de Santa Cruz estamos hablando del centro y sur de la provincia. Vamos a ver si tenemos la placa emitida por Protección Civil. ¿No la tenemos por ahí? Bueno, de esta manera vamos a pasar a la información entonces, porque en el día de ayer comenzó un paro del sindicato de petroleros. Paró que comenzó ayer a las 9 de la noche. Vamos a ver imágenes y se espera un acto hoy en Caleta Olivia con la presencia del gobernador Claudio Vidal. El paro tiene que ver con el retiro de YPF y la falta de inversión de las operadoras. El comunicado dice que el secretario general del sindicato petrolero, Rafael Buenchenén, ha anunciado un paro general en respuesta a la situación crítica que atraviesa la industria, debido al retiro de YPF de los yacimientos de la provincia y la falta de inversión por parte de las operadoras, como mencionábamos recientemente. La medida que afectará a todos los trabajadores petroleros comenzó ayer a las 20 horas. Esta acción se enmarca en una de las medidas de protesta contra la reducción de la producción, la falta de inversiones y los problemas ambientales derivados a la retirada de YPF de la provincia. En consonancia con estas acciones, se llevará a cabo una movilización y asamblea a las 11 horas en el gorocito de Caleta Olivia, bajo el lema contra el vaciamiento, la desinversión y el desastre ambiental provocado por YPF en Santa Cruz. El evento contará con la presencia, como decíamos, del gobernador Claudio Vidal y del secretario general del sindicato petrolero Rafael Buenchenén, quienes serán los principales oradores. Antes de despedirnos, también les recordamos que se encuentra con restricción lo que es la circulación en el puente sobre el río Santa Cruz en la entrada de Piedra Buena. Esto se debe a tareas de bacheo que se están realizando y que se van a extender hasta las 6 de la tarde. Nosotros nos despedimos de este flash informativo y nos encontramos dentro de una hora con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!